Hola chicos, soy María del equipo de Desnivel y hemos decidido montar una tabla de Snowboard para todos aquellos que tengáis algún tipo de duda. Para ello hemos elegido una tabla de Chica Rosiñón, polivalente, y una fija cosmática de Chica. Antes de montar la fijación tenemos que saber si somos Buffy o Régula. Es decir, si llevamos el pie derecho delante seremos Buffy, si llevamos el pie izquierdo delante seremos Régula. La angulación se marcará con este disco, ¿vale? Una medida estándar es delante más 21 y en la parte trasera menos 12, pero la angulación es sobre el gusto del consumidor, ¿vale? Vamos a poner esa medida estándar, sería más 21 y en la parte trasera vamos a poner menos 12. También tenemos que llevar en cuenta el stand que vamos a llevar, es decir, la separación que vamos a tener entre un pie y otro. Una vez que lo tenemos marcado, simplemente colocar los agujeros o tornillos. La medida se puede cambiar todas las veces que queráis, hasta que encontréis una se los encontréis cómodos surfeando. Siempre que montáis la fijación os tenéis que dar cuenta que la pincha dentada queda en el lateral, ¿vale? O si no, la fijación estará al revés, es decir, que tiene izquierda y derecha. Vale. A ver, el mismo para acá. Es bueno apretar los tornillos de vez en cuando, ya que por la vibración de sujear se van soltando. Casi todas las fijaciones también son regulables. Según el modelo de bota, se puede ir adaptando tanto el pedal de gas como la cincha, ¿vale? Para que quede totalmente adaptada. Pues ya veis, es súper sencillo, montad una tala. Simplemente, no queda surfear. ¡Hija, tu pedín! ¡Chao! ¡Chao!